sabrán si encenderán arbolito vamos al primer bloque comercial y de regreso llega el talento urbano de san francisco de macorís los chicos que le meten bien al dembow al flow estarán los chicos acá a nivel de música urbana local de san francisco de macorís después del bloque comercial adelante yo voy a hablar con tu pa y va a salir por ahí yo voy a decir que va al cine y nos vamos a rumbear y queda ahí nos bebemos pastelas y luego nos tomamos rombo y nos ponemos rulas yo voy a hablar con tu pa y va a salir por ahí yo voy a decir que va al cine y nos vamos a rumbear y queda ahí nos bebemos pastelas y luego nos tomamos rombo y nos ponemos rulas pégate, mal y siente mi cuerpo, lúcete chequea mi movimiento, escápate de todo ese sufrimiento solo déjate llevar y pégate, mal y siente mi cuerpo, lúcete chequea mi movimiento, escápate de todo ese sufrimiento solo déjate llevar y déjate llevar déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate, déjate, déjate llevar dile a tu país que yo te hago la visita, que no se ponga chivo que tú estás con el artista pegado con DJ Inés Juan al lado, la R y la F ya así estamos burlados pégate y déjate llevar, hacia otro lugar, donde te pueda tocar y hacerte solo mía con mi felicidad vamos pa mi cama, que quiero hacerte mi dama, al paso yo te quitaré la pijama quiero que sea para mi solo nama, viejo cójalo a 10 que en mi cama la llaman en tu PC, la cámara la vamos a usar mami te quiero chequear una vueltica te va a dar tírame un besito que me quiero emocionar guay, mami te quiero robar porque tú eres de misa mami te quiero besar tú poquita linda porque sabes bien na yo voy a hablar con tu país, pa' salir por ahí yo voy a decir que pa'l cine y nos vamos a rompear que está ahí nos bebemos pa'l de la y luego nos tomamos rombo y nos ponemos rule-like pégate, mami siente mi cuerpo, lúcete chequea mi movimiento, escápate de todo ese sufrimiento solo déjate llevar déjate llevar déjate llevar déjate llevar déjate, déjate déjate llevar mami, lúcete y échate pa'ca que te voy a traer un rombo y nos vamos a currar desacatate que todo es lo que está ahí si tu país y te pones yo lo voy y aquí estáo pa' un lado porque estoy desacatado y si no sales conmigo tú me vas a dejar frustrado del caco mami, eso no me es un rato un poquito de cariño y empezamos a desacatar con next one ya te dijo que lo que es chamajito bajo con el tiquete otra vez porque no cojo esa esa ni ninguna prepárate que te voy a llevar a la luna tú eres mi mami mi mami chula no me dejo dos racks yo ando con la funda dile a tu país que se ponga pa' mí porque ya yo estoy pa' ti dile a tu mai que te deje salir si no te matamos tu pa' amor y dile a tu país que se ponga pa' mí porque ya yo estoy pa' ti yo voy a hablar con tu país pa' salir por ahí luego al decir que va al cine y nos vamos a romper y nos vamos a romper y que tal nos bebemos pa' el telai luego nos tomamos robo y nos ponemos rula yo voy a hablar con tu país pa' salir por ahí luego a ti sigue pa' el cine y nos vamos a romper y que tal nos bebemos pa' el telai luego nos tomamos robo y nos ponemos rula Pégate, mami, siente mi cuerpo lúcete, chequea mi movimiento escápate de todo ese sufrimiento y solo déjate yo Pégate, mami, siente mi cuerpo lúcete, chequea mi movimiento escápate de todo ese sufrimiento y solo déjate yo y déjate yo déjate yo déjate yo déjate, déjate, déjate yo feliz peak lo sabré R-Boy escápate DJ Nesquan hasta música record Tito Power lo sabré Caja Blanca escápate super Ocupa el playoff es ball Pégate Bueno señores R-Boy y Félix Bill de navegancia ahí pero y pa' donde van están como en enamoradera los muchachos pero vamos a entrevistarlos antes de la enamoradera y la vaina pero venga acá ¿Quién es R-Boy y quién es Félix Bill? ¿Eh? ¿Están prendidos? Dale para allá Sí, sí, sí Félix Bill R-Boy desde el lado R-Boy yo soy Félix Bill chico R entonces tú eres tú te llamas Raulín o Ramón y le pusiste R-Boy yo me llamo Ronnie Ronnie eso no es nada eso no es nada que te diga tú no R-R eso no venga lindo Ronnie eso lindo como yo ya estás R-Light entonces entonces Félix Bill bueno eso es como él es malo porque Bull es toro ¿verdad? pero Bill Bill ¿qué es? Bill y estamos metiendo manos metiendo manos como es el B donde esos tres cartones de huevo con una dos de zinc o están metiendo de a duro en el B esta música es recorreco un saludo para que no está chequeando DJ Nesco pero ese es uno que yo algo que menciono DJ Nesco a Nesco a su acaso a Francia pueden decir denle payola donde queda el estudio en la Santa Ana ahí queda el estudio de alta música lo vi bien bien lo va a ir si hay un estudio bacano ustedes le llegan a nivel de dance o ustedes le meten a la bregadera de improvisadera nosotros hacemos de todo de todo si hay que hacer un merenguito hacemos un merenguito y bailamos y si hay que hacer una coreografía también se la hacemos pero Yolaine dice que quiere usted improvisar si yo le improviso o cuídate lo estoy metiendo al medio yo a ustedes diciendo preguntándole si yo tengo un bico si no es un bico se atreven a improvisar ahora en el programa y no se asusta y que quedar mal Iván no dale que lo que vamos a ver entonces dale pa allá vamos allá a ella o a quien a ella a quien tú quieras esa es la que te gusta dale a ella a mi chula dame dale bien si si es que tú eres mi mami mi mami chula yo tío voy al cielo y me vuelvo un cura wow pero que ternura mami vamos pa mi casa que te voy a hacer dulzuras sí pero que buena tu tallo me atrevo a sacarte del programa y llevarte pa mi casa pa darte con y si te pasa con el bloque ya tú sabes que te pasa hey se inspiró ya sí está bueno ella va a tirar ella va a tirar espera sí ya 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 quiere llevarse la de programa los muchachos sí 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 entonces ajá eso pasó puede contactarnos al 809 290 no lo digas tan a la carrera vamos a ver 809 809 290 3994 ok 290 3994 ahí está la recepcionita la vaina sí de ahí lo voy a parar vamos a checar la venda janeli mi secretaria personal ya un saludo a janeli en casa sí me está saciando también entonces la tarifa bien bacanería en compota sí tú sabes eso está bien eso está merma bien entonces ¿qué tiempo tienen ustedes ya en el ruedo artístico? bueno lo que pasa es que yo vine de la romana hace como un mebe tienes feeling de romanero tú sí 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 entonces alta música récord es una compañía allá en la romana sí tú eres de los toros por casualidad aquí tú tienes novia eres de los toros una pregunta no yo no soy de los toros pero tengo que apoyarlo no pero tú eres de las romanas como la ok pero yo soy de las romanas tengo que apoyarlo a los toros porque soy de allá pero no me gusta ese equipo ¿no te gusta más porque tú eres de los gigantes? Liseita ah Liseita lo que le gusta te acompaña en tus sentimientos ya como te seguía diciendo ajá entonces me decía de la trayectoria ¿qué tiempo? yo llegué Neswan me agarró e hicimos un par de temas ahí Neswan es un productor artístico sí sí ok ahora va a salir una un tema ahí que se llama que sale de allá de alta música que van a salir como ocho raperos wow o sea una finca una finca sí una finca y el R no Félix Bill y ahí llegó Félix Bill y sí nos gustó la vaina y no quedamos el tema se llama el combo de alta música récord el combo yo le quería preguntar algo a todos los chicos que ahí tienen novia dice porque la mujer novia soltera compromiso casado no si alguien quiere que que él le improvise como me improvisó a mí Dios mío un cuarto una vaina yo estoy soltero yo no sé este señor yo no yo no no están viendo ten cuidado tú también la romana GB por internet de programa después llegas a llamada ya tú sabes sin cargo directo y en vivo entonces ustedes el primer tema que hicieron fue dembow improvisadera el primer tema el primer tema fue dembow dembow que viene ahora para que la gente vea que es lo que hay para diciembre ahora no no ahora el tema que viene ahora el tema que viene ahora se titula que yo me tomando que yo me tomando eso también eso está frequecito esos dos temas pero yo veo como una gente aquí con un obulto y una cosa ando autógrafo con ustedes estos muchachos si si entran para acá gente los muchachos también de la zona esos son los menores de piquete en la casa la harina de nosotros pero si tú sabes que lo ve 15 y 14 el más grande que tiene 14 13 o sea que no hay problema la mujer con ustedes menores de edad nadie no hay problema tú sabes bien pues bueno entonces Kiko tenemos a DJ Kiko en los platos allá de aquel lado DJ Kiko suéltale el dembow y dale ahí en la mezcla R-Ball ya ya a la música record que yo me toque 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 que yo me toque 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 En la calle Felipe, el que está matando rico todo el mundo, yo me estoy pasando improvisando otra vez, vamos a hacerlo al revés, en esta vuelta, en esta vuelta yo me quedo con la E, en esta vuelta, en esta vuelta yo me quedo con la E, en esta vuelta, en esta vuelta yo me quedo con la E. A ratillo con la Glo, a tu corro, no son de nada, son unos más borros, por eso es que en la calle yo lo ignoro, hablando que su prenda tan vacía de oro, hablando, 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 hablando que su prenda tan vacía de oro. No, que me estoy volando, que me estoy buscando. Toma, 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 que yo me to mano, nosotros no le paramos, le damos pila de problemas, así que rues de gusano, rues, rues de gusano, rues, rues de gusano, le damos pila de problemas, así que rues de gusano. Blanazo en la boca, si habla te toca, me robó tu loca, en el rezo boca y la toca, muertes palochotas, pilas de metales, en tu cabezota. Coltramos. Va. Me mata las cuartas, te tapa la chata. Ponme, me te pon, no ponga bachata. Meneate heavy y mueves la chapa, si viene un palomo el reboote local. Si viene un palomo, sidencia, На него fino. Sí viene un palomo el reboote local. Que yo me toque, que yo me toque, yo me toque, yo me toque, yo me toque. Que yo me toque, yo me toque, yo me toque. Que me toque, yo me toque. Me toque, yo me toque. Que me toque, yo me toque. Y yo me toque, que 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 yo me toque, yo me tomano, que me estoy hablando, que me estoy buscando. Toma, 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 Fanni Spih, Toma, el repos, el chamatito del chiquete, caja blanca, Tito Power, la patrulla, DJ Nesco, en la música record, Wrestle Peace, Joel Martinez, si, si, Cooper Black. Toma, 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 Toma. ¡Que mañana! Tenis para niños y niñas a tan solo 90 pesos, pantalones para damas 325 pesos, además los calzados de Los Ángeles a precio de abejero. ¡El abejero! Donde todo viene por Aguasala. Mueblerías hay muchas, pero Hernández y Sánchez Comercial solo una, con tres niveles repletos de muebles y electrodomésticos al mejor precio de la región. A crédito o al contado. Un personal de primera con las mejores atenciones, más de 20 años de experiencia en el mercado local y regional. Hernández y Sánchez Comercial. Muebles de primera, certificados con el sello que solo nosotros tenemos. Los más variados electrodomésticos de las mejores marcas y los mejores precios. Cándido Sánchez te dice... Ven, que te esperamos como siempre. Calle El Carmen, esquina Rivas, teléfono 809-588-0413. Los hechos lo han demostrado. Cándido vende mejor. Hola, mi nombre es Yolene y estaré muy pronto con ustedes compartiendo el nuevo segmento del programa que mañana que llevará como nombre Farándula con Yolene. No te lo pierdas.